Joder, ya llegan las navidades y tú sigues sin volver, macho, yo estoy tristísimo. Además ya sabes que yo cuando llegan las navidades me da por pensar cosas, como por ejemplo, el próximo año solo me gasto 400.000 euros en lotería y así pues si me toca, pues mira, lo he jugado. Luego, ¿a partir de qué trozo de turrón te empiezas a jugar la vida? ¿Dónde está el calvo de la lotería? ¿Cuánto puede durar el salchichón en los platos esos de porcelana? ¿No se pone malo nunca? ¿Cuántos años puede emitir el anuncio quién ha sido, quién ha sido, cocolín que se ha pedido? Joder, si es que me entra más una nostalgia, las navidades de antes sí que eran las buenas. Bueno, si se repitieran las navidades de antes, ahora la mitad de los padres de este país estarían presos. Oye, venga, qué noche buena, dale de beber al niño, que se moje los labios con champán. Mira lo que majo, cómo bebe el niño, que míralo, se mato pedo, le está dando hasta arcadica. Oye, qué noche vieja, que el niño se echó un cigarro. Oye, mira qué gracia, que tiene asma el niño. Da igual, así fuma menos. Es que son unos recuerdos, las navidades de antes, con las bromas que gastabas, que daba igual porque era Navidad. Le ponías un petardo en el cigarro, le reventabas un ojo, un derrame de la córnea y daba igual. Eran unas risas. Y luego tenías las mierdas de plástico, que las ponías en sitios muy creíbles, como encima de las chuletillas, y te daba igual. O la mosca, la mosca esa que ponías ahí en el baño y la perseguías ahí con la meadilla. Joder, que eso era una diversión de Navidades, de verdad. Joder, ¿te acuerdas de los viajes? Cuando íbamos al pueblo a pasar las Navidades y ibas en el coche, ibas en la parte de adelante, el que conducía, el copilote llevaba a dos niños en cada rodilla, en la parte de atrás había ocho personas, con el cuerpo de la abuela que no sabía si sí o si no. Es que esos viajes sí que eran bonitos. En Navidades antes se comían dos cosas, langostinos y cordero, y al día siguiente cordero y langostinos. Y había dos turrones, el blando y el duro. Y ya está. Las cabalgatas de reyes de antes, eso sí que era, eso era la guerra. Eso ni el entrenamiento de los geo. La gente se llevaba paraguas, mantas para coger caramelos, que venían Melchor, Gaspar y Baltasar, daba igual. Ahí solo hay un objetivo, coger caramelos, aunque sean chupados, aunque se lo quites de la boca a un niño enfermo. Tú, ese día, tienes que llevarte caramelos, más que nadie, punto. Joder, yo es que quiero que vuelvan a las Navidades de antes, porque además en la noche de reyes, de las Navidades de antes, los padres iban al bingo y se tiraban todo la noche jugando al bingo y perdían todo el dinero y llegaban a casa súper borrachos. Y entonces los reyes magos llegaban a las dos de la tarde, a las tres de la tarde, a las cuatro de la tarde. Claro, y eran otros tiempos. Yo quiero que vuelvan a las Navidades de antes, porque además me quiero pedir el Cinexin, que creo que pone en Titanic. Oye, mira Fer, voy a jugar al amigo invisible. 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 Invisible.